Una banda integrada por cinco personas, presuntamente secuestradores, fueron detenidos por la Policía Municipal de Solidaridad la tarde del 26 de noviembre en el fraccionamiento Villas del Sol, gracias a una denuncia ciudadana que alertó de este hecho. Esto motivó que la Policía Municipal implementara acciones inmediatas para liberar a una persona que había sido privada de su libertad por estas personas, ya que un llamado de auxilio en el fraccionamiento Villas del Sol, de una persona que presenció como momentos antes varios sujetos en un vehículo habían privado de la libertad a un masculino, y el testigo dirigió a los elementos al lugar de los hechos donde aún se encontraban varios artículos tirados en la calle, por lo que de inmediato se inició un operativo de búsqueda y vía radio los oficiales solicitaron apoyo para el resguardo de los posibles indicios conforme al protocolo. Con las características proporcionadas por el testigo, policías municipales rastrearon un vehículo estacionado afuera de una vivienda en el mismo fraccionamiento, y al tocar la puerta los oficiales fueron atendidos por dos sujetos quienes intentaron huir, pero fueron sometidos, al igual que una mujer que se encontraba al interior de la vivienda, donde por cierto, tenían a una persona amarrada la cual fue liberada y atendida ante el arribo de las unidades médicas. Al mismo tiempo otras unidades policiales respondían a la solicitud de apoyo para el resguardo de los indicios encontrados, y al llegar al lugar los policías se percataron de dos sujetos que estaban levantando varios artículos de la vía pública, mismos que al notar la presencia policial emprendieron la huida en un vehículo, por lo que se inició una persecución que concluyó cuadras más adelante. Al interior del automóvil se encontraron varios objetos que coincidían con los que estaban en el lugar de los hechos por lo que fueron detenidos. En estas acciones fueron asegurados dos vehículos y los presuntos involucrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.